Test de drogas, resultados en 5 minutos, efectivo, esto me da full curiosidad llevar este es el penúltimo día que estaré en estados unidos y si estoy tomando con sorbete ya lo sé el sorbete es reciclable según decía en la publicidad aquí no estoy seguro y ya que es mi penúltimo día pues decidí aprovecharlo con costumbres gringas la verdad me encantó esto me encantó la costumbre del ice coffee no sé por qué aquí la gente se vuelve loca con el ice coffee vas caminando ahí por la calle de ley vas a ver fijo fijo mínimo tres con algo de esto no es que si es muy muy rico especialmente en este calorcito y en verdad no sé por qué la gente se vuelve loca con esto si solamente es café azúcar un poquito de leche y mucho mucho hielo más que si está muy muy rico porque de lo que llevo acá me he pegado mínimo 20 no sé si tengo un problema con el café y creo que lo más interesante de todo esto no es el café como tal es la forma en como lo pides que negar a large ice coffee please no es que no hay hat es que nadie es más informal simple como ya es mi penúltimo día tengo que aprovechar hacer unas pequeñas compras y aquí en eeuu hay supermercados de todo al por mayor al por menor supermercados que no puede entrar cualquiera si no eres un afiliado todos los supermercados que tú normalmente has visto en las películas todos esos hay aquí y sorprendentemente aquí walmart no es que sea tan popular que digamos aquí walmart es considerado un supermercado bajo porque cada vez que tú preguntas que aquí tienen walmart te hacen esta cara pero ya no viene a hablar de walmart ya no íbamos a hablar de un supermercado que lo vi en todo estados unidos el supermercado todo por un dólar no sé si en sus países de allá y la verdad me da muchísima curiosidad saber cómo es porque todo por un dólar sé que el día de hoy mis queridos y amables champions vamos a ver qué sorpresas qué novedades ahora en un supermercado de todo por un dólar calavera un dólar todos esos caramelos un dólar polvito un dólar dulces baratos un dólar uff estas cosas son buenazas pero si está un poco chiquito para un dólar he visto otras más grandes cosas artificiales tarjetas pero estas dos por un dólar tenedores 48 por un dólar plástico para la mesa un dólar poches tenedores y cucharas igual un dólar fundos de regalo un dólar toda esta sección de cumpleaños así de esas chicharías todo por un dólar por ahora no me sorprende tanto libros uff esto sí me gusta esto sí me gusta creo que son los libros que nadie quiere artículos para la escuela toda esta sección de artículos de oficina para la escuela todo por un dólar que loco crayones pinturas incluso hasta el típico cuaderno de las películas esto sí sería muy ahorrativo para las personas que tienen que gastar mucho en útiles escolares arena falsa un dólar el 6 pack de botellas un dólar 17 centavos 18 el agua está bien tres pares de media un dólar uff ofertón gorritas navideñas un dólar bufanda también un dolor pero está súper ligera un rasca espalda jabón un dólar esto sí está buenazo toallitas para el baño un dólar uff dm 10 artículos para bebé esto creo que también sería efectivo porque chata tener un bebé si es un poquito caro o incluso esto te podría servir para un baby shower le pones biela y bum por ahora no hay nada interesante para mí no esperen esperen ya llegó la parte interesante acondicionadores shampoo de una marca que ni conozco pero todo un dólar uy si está grande uff que efectivo shampoo acondicionador body wash de jabón para el cuerpo un dólar este sí está buenazo chuta lástima que pesa si no me llevaría toallas higiénicas un dólar efectivo creo chapstick ah bueno aquí es chap ice tres por un dólar ve belleza desodorante un dólar esto sí sabe ser caro en ecuador pero es de un tamaño chiquito test de drogas resultados en cinco minutos efectivo esto me da full curiosidad llevar esta parte solamente es como que de medicinas curitas pero básicas básicas cepillo de dientes con una pasta chiquita un dólar colgate un dólar esta marca si está mucho más grande pero ni la conozco cepillo para viajero oh este sí me voy a llevar qué bacán pilas un dólar vasos copas otras copas platos de cerámica un dólar uff ya sé dónde venir cuando quiera abastecer mi casa pocos de un dólar qué bacán ya se está poniendo buena la cosa qué caje todo esto un dólar cosas para perros todo dolarazo galletas chocolate chip un dólar vainilla cream esta huevada para el café un dólar esto está en ecuador es carísimo galletas cubiertas de chocolate un dólar cereal frutti frutis y de ahí pura marca falseta no hay marcas conocidas ah no sí este chiquito de honey punches que es como granola un dólar esta marca nunca he probado pero sí está súper grande para que cueste un dólar salsa de tomate mostaza mermelada salsa ranch todo un dólar todos estos condimentos de orégano pimienta canela todo 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 cada uno a dólarazo incluso estas sopas esta marca creo que ya no hay en ecuador es sabida de muchas personas que no les gusta el atún de aquí y que prefieren mucho el ecuatoriano razón que lo venden a un dólar aquí nadie quiere Ecuador 100% comida enlatada para comer todo el año aceitunas sopita harina esta creo que si es normal el tamaño bien está vaya ahí chocolate para el helado no confío mucho en la marca la verdad leche de una marca súper rara a un dólar no sé si tú comprarías esta leche pero pero está a dólar en ecuador cuesta 80 centavos la funda gatorade un dólar pero bueno esto tampoco me sorprende porque creo que también eso cuesta en ecuador jarritos esto me encanta todas estas papas chips a un dólar pero no veo marcas conocidas solamente las rechazadas dulces y buenas marcas y todo a dólarazo gomitas chicles chocolates crunch estos gomitas son buenazos ácidos 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 pero bueno full artículos de cocina cucharón espátula esta huevada para hacer pasteles tijera medidor dos tenedores guantes de cocina estas cosas para hornear pavo pollo lo que sea esta sería como que la sección soñada de todos los amantes de la cocina que no tienen mucho presupuesto y que pueden conseguir a buen precio mas y partículas de limpieza para baño muy muy grande también a dólar incluso hay comida congelada pizza de dólar no sé si tú confías en esta pizza pero si se ve medio chavo arroz relleno macarrones con queso El jodó, el jodó Helado de sneaker Helado de M&M Gafas de un dólar A un lado me gusta que sea todo por un dólar Pero por otro, no sé si estás llevando calidad o no sé Para ser sincero, yo pensé que esta tienda me iba a sorprender mucho más Pero algo me falta para que diga Audífonos de un dólar Micas de un dólar Qué chistoso, pasé como dos horas de aquí Y dejé la bicicleta así, seguro Y aquí sigue Ojalá fueran así todos los lugares a que uno vaya Uno donde pueda dejar nomás la bicicleta sin temor a que le ruede Sacado a la madre No voy a decir que compré porque todo lo voy a decir en mi Instagram Así que vayan a seguirme en Instagram Pero súper interesante esta tienda, me gustó Y aparte ese ice coffee me dejó con ganas de ir al baño Pero en tal caso muchachos, espero que les haya gustado este video ¿Qué tal les pareció la tienda de todo por un dólar? Puede ser que les guste, puede ser que funcione Yo qué sé Lo importante es que ustedes vayan en el caso que puedan, visiten Compren alguna otra cosita que les sirva Así que con esto podemos decir Viva la tienda de dólar Viva los supermercados Viva Estados Unidos porque ya mismo me voy Veanme a ver al Ecuador Bueno para cuando vean esto yo ya he de estar ahí Así que sin nada más que decir Recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo De supermercados de dólar Nos vemos en el próximo video y vlog ¡Suscríbete!